Muchos recordaréis Pokémon Generation. Hice muchos vídeos a partir de ese juego. La verdad es que tenía bastante potencial. Pero al final... Se canceló el proyecto. Luego probamos con Pokémon Journey. Creíamos que podía ser algo bonito. Creo que se está actualizando, estaré constante de ello, pero hoy... hoy tengo una cosa nueva. ¡Muy buenas compañeros de Allmetal! Aquí estamos un día más en Planet Pokémon. Habéis visto lo que sería la intro. Habéis visto que hablaba sobre Pokémon Generation, Pokémon Journey y esta vez tengo Planet Pokémon. Este juego, para empezar, ya es un MMO porque no hay mucha gente. Pero una vez que entréis, estáis ya con un montón de gente para jugar. Lo vais a ver. Tiene muy buena pinta. Está en Pre-Alpha, lo veis aquí abajo. Eh... Pre-Alpha versión 0.1.2.3. O sea... Está en proyecto, proyecto. Abajo en la descripción tenéis la descarga por si queréis jugar, eh. Ya, para empezar, ya os lo digo. Vale, vamos a poner el nombre aquí. Vamos a ponernos el nombre. Ahí está. Y le vamos a Play. Vale, aquí tenemos. Y como veis, ya pone... En bastantes idiomas las introducciones. A ver. Mirad, arriba a la derecha pone como unos caramelos. Vamos a ver los caramelos. Caramelos. Los estoy pillando. No se ve muy bien el número 0.3. Uno de 15. Vamos a seguir pillando. Como veis, pues ahora no tengo Pokémon. Y se tira así. Es un... Bueno, es como el Pokémon Generation. Es una... Mirar como... ¿Qué podemos hacer? ¿Sabéis? O sea, no es nada del otro mundo. Palette Stadium. Lo que no sé es para qué servirán todos estos caramelos. Voy a... Voy a... ¿Vamos a capturar un Pokémon o qué? Creo que están por allí. Donde está todo el mundo, básicamente. La verdad es que tiene... Me gustan los gráficos. Así en plan... Me gusta. Excepto que mirad los árboles cómo va. Mirad... Fijaos en los árboles. Pum. 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 Es una pre-alfa. No hay que... No hay que ver los lados malos. Es normal. Además de ser una pre-alfa... Un Eevee. Y hay gente que tiene un Gasly. Yo pensaba que había pocos Pokémon, ¿eh? Ahí, pues mira. Mira un Eevee. Un Eevee, Bulbasaur, Squirtle, Charmander... Venga, vamos a empezar por Charmander. A ver... ¡Ah! ¡Ole! ¡Ah! No hace falta que haga el tin, tin, tin... No tiene... No tiene ningún sonido, ¿eh? No tiene ningún sonido. Evidentemente no querrían utilizar... ¿Cómo... ¿Cómo... Se... Cogía? Se me ha olvidado. La H... A ver... Eh... P... 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 Administración de equipo. Captura. F. La F. ¡Oh! Mirad, ya tengo a Charmander. Y... ¿Cómo se... Se lanzaba el Pokémon? Captura. No. Administración de equipo. Pulsar la tecla de retroceso P... Que se está fuera para devolverlo a la Pokéball. Ah, pero... Claro, ¿y cómo se lanza? Mientras estés en modo tiro. ¡Ah, mira! ¡Oh, mira! ¡Wiii! Charmander, Charmander. Lo que no sé es cómo se atacará. No tengo ni idea. ¡Oh! ¡Oh! Smookas creamer. ¡Ay, cómo mola! ¡Guash, guash! A ver... P... Y... Vuelve. ¡Cómo mola! ¡Mola muchísimo! ¡Uh, uh, uh! Me encanta. Eh, mejor que... Mejor que muchos de los juegos que he visto yo de Pokémon, eh. ¡Uy! Toma ya. ¡Scuaro! ¡Ole! O sea, si le damos así, ahora le damos al 2. ¡Ole! ¡Mirad! ¡Wiii! ¡Scuaro, escuaro! ¡Scuaro, escuaro! Se ataca con Q. Hace refugio, mira. Con la E. Hace pistola de agua. Supongo. No, no, no sé los ataques, pero... Con Q y E han hecho ataques. Vamos a capturar un Eevee. ¡Huy va! No quiero. ¿Para qué quiero yo otro Squirtle? Este sí. He capturado una Squirtle. Y... Administración de equipo, a ver. Administración de equipo, a ver si dice algo de... Echarlo, porque... Mmm... Ah, sí, el AT. Ah, había una manera de... ¿Cómo era para que se viera el ratón? Es que se me va... Se me va a la cabeza, ¿eh? Eh... Tabulador. Tabulador. Y... Y esto era... ¡Joder, macho! Se me olvida todo, ¿eh? Malditos controles. La T. Y ahora... Eh... Tabulador. ¡Ah! Release. Sí. Y aquí se cambia de nombre. Le das a Rename y cambia. Por el Charmeleon. ¡Uh! Está mal eso, ¿eh? A ver, le damos así y le damos al 3. ¡Uy! ¿Qué es eso? Este es placaje. Y este se cubre. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Ay! ¡Pobrecito, Ibi! ¡Pobrecito, Ibi! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! ¿Qué hace? Ah, eso es rapidez. ¿Pero esto qué es? Esto no... No tengo ni idea de lo que es eso. Vale, vamos a la P. Que vuelva. ¡Oh! Mira, ahí hay Zubats y Gaslys. Esto es un caramelo. ¡Oh! Un caramelo. ¡Oh! Un caramelo. ¡Oh! Un caramelo. Gasly y Zubat. ¡Cómo mola! A ver. ¡Tututututu! ¡Tutututuru! ¡Zubat! ¡Atelante! Vale, ahora sí. Vamos a recoger esto. No te ruedes. Zubato. A por Gasly. Pues hay más Pokémon de los que yo pensaba, ¿eh? ¡Ostras! Esto se ha roto. ¿Qué ha pasado? No. Pero... Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... ¡Estate quieto! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Ha costado darle, eh! ¡Jo, jo, eh! Vaya, vaya paliza. A ver. ¡Olé! Ya tengo cinco. Un caramelo. Un caramelo. Un caramelo. Mira, voy a ir para el agua. Vamos por aquí. Ahí. Tengo cinco Pokémon ahora mismo. Me queda Bulbasur, entonces. Me queda Bulbasur. Son seis Pokémon. Supongo que habrán puesto seis aposta para tener un equipo entero. Digo yo. Mola, pues es bastante grande lo que han hecho, ¿eh? Pensaba que era... Más pequeño. Pero la verdad me recuerda mucho al... Al Digimon Online. No me acuerdo cómo se llamaba. Mira que he jugado, ¿eh? Y mira que he jugado. Un caramelo. Un caramelo. Un caramelo. ¿Cómo entro ahí? ¿Lanzando un Pokémon? Dime que es lanzando un Pokémon. Charmander, adelante. Charminer. ¡Oh, oh! ¡Qué buena esa! Charminer. Charminer. Ahí no hay nada. ¡Oh! Vuelve Charmander. Me gusta. Me gusta. Ahora quiero combatir contra alguien, pero me gusta. ¡Vamos! Primero vamos a capturar a Bulbasur y luchamos. Por cierto, tengo doce de quince y uno de tres. Quiero conseguir todos, ¿eh? Después voy a capturar. Voy a conseguir todo. Mierda. Está un poco desviado, ¿eh? Está como una escopeta de feria. Mira, le dais a la F y pilláis una y... Con que pilláis una se pillan todos. A ver, si le doy al tabulador, ¿puedo luchar contra él? Espera, espera, espera. A la cara. Las bolas en la cara. ¿Cómo lucho? Yo quiero luchar contra esta gente. Yo quiero luchar contra alguien. No sé cómo se lucha. No tengo ni idea de cómo se lucha. A ver, eh... ¡H! Combate. Para usar placaje. Botón derecho para cubrirte. Pulsado a veces en cualquier edición para esquivar. Sí, pero no me dice cómo luchar. No me dice cómo tengo que luchar contra esta gente. A ver, vamos a... No sé, sacar a alguien. Sí, es así. Es luchar así contra... Contra uno que te encuentres. ¡Uh! Se murió. Sotomate. ¡Wow! ¡Saca! Giovanni, se ha muerto tu Charmander. Mira cómo mola. Pasa así... ¡Wow! Ninja Squirtle. Vale, o sea que se lucha porque si ves a alguien y luchas. Ves a alguien y luchas. ¡Wow! Vamos a ver qué hay aquí en el laboratorio. A ver si hay algo. No, no tiene pinta que haya nada, pero... Detrás, detrás hay algo. Detrás seguro que hay algo. Ah, pues no. Pues no se puede ir. No, porque no se puede ir. Curioso. Curioso detalle. Host. El Host Kais. Pues quiero... Quiero conseguir todos, eh. Quiero conseguir todos los caramelos. Pero... ¿Qué? ¿Cómo se pone las...? Yo quiero eso. Quiero ponerme las alas de Zubat. Cuatro. Zubat, adelante. Mira cómo... El modelo está súper guapo, de hecho, eh. El modelo está muy guay. Estoy bastante impresionado con el juego. Pero aún así sigo sin saber cómo se... Madre mía lo que tengo que hacer aquí. Aquí hay que hacer parkour. Parkour, yo toto. Amigo, mirad. Cuando conseguís todos los caramelos, os dan las alas de Zubat. Amigo feliz. A ver. A ver, vamos a hacerlo bien. Vamos a subir. Primero. ¡Uy, cómo salta esto! A ver, un momento. Adri, ya para caer en la roca va a estar difícil o qué. Ahí. 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 ¡No! ¡Qué hago el al... Vamos. 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos. No sé a dónde tengo que ir, si aquí o al otro lado. Vamos aquí primero. Pero aquí no se puede ir a ningún sitio, aquí, ¿no? No. ¡Oh, un momento! Ahí a lo mejor sí, aquí arriba. No. ¡Oh, sí! Sí se puede, sí. Vale. Supongo que aquí habrá que pillar carrerilla. ¡Saco, Paco! ¡Oh! ¡Uy, que ya veo lo que hay aquí! Para empezar, hoy un caramelo, una estatua. ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Este tío me ha dado ahí una pista de oro, ¿eh? Ha sido buena seguirle, ha sido buena. Vale. Vale. ¡Vale! Otra vez estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy, estoy, estoy en tope, estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope. ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Uff! Si es que lo malo es este salto de mierda. A ver. Vamos a pillar toda la carrerilla que se pueda, aunque creo que no tiene nada que ver. ¡Vamos! 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 Uy, mira. Para conseguir el maldito caramelo este, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uf! Aquí están todos los modelos que hay, que son los tres Pokémon. Bueno, porque supongo que antes no habría. Es la... El laboratorio y el coliseo ese. Y aquí hay calvazas. ¡Ay, sí señor, macho! ¡Sí señor! ¡Uff! ¡I'm the powerful god! Y ahora solo me falta un caramelo para conseguir todos. ¡Yuhuu! Vale. ¿Y dónde puedo encontrar yo ese caramelo? Pues nada chicos, el último caramelo parece ser que no existe, así que me rindo. Me rindo, no lo encuentro. No encuentro el último caramelo. Está buscando por todos lados, pero no existe. No existe y ya está, no existe. No pasa nada. Abajo en la descripción tenéis el juego para descargarlo y poder jugar. Así que me despido por aquí. Ya sabéis, un like y un favorito se agradece mucho, sobre todo si os gusta el juego. Así que... ¡Chao!